¡Hola, hola chicas y chicos! Y bienvenidos de nuevo en un video más en este mi canal. Si tú no me conoces, mi nombre es Pamela Franco y tú y la bienvenida a otro más de mis videos. Te invito a que te suscribas dándole clic ahí abajito donde dice suscribirse y activa la campanita para que cada que yo subo un video, corras a verlo de inmediato y no te pierdas de nada. Recuerda también seguirme en mis demás redes sociales para que vamos a estar un poquito más de cerca y platicar además de que si deseas adquirir cualquier producto de natura o si deseas formar parte de mi equipo de trabajo, no dudes en contactarme mediante mi sitio web que aparece en pantalla y todos los links en la caja de descripción. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de un tema que nos preocupa a muchas mujeres y son las manchas en las axilas. No sé si te ha pasado que quieres utilizar un vestido o a lo mejor una blusita sin mangas y no te gusta como lucen de todas las axilas o simplemente llegas a tener alguna compañera o conocida que suele tener esta zona un tanto oscura. No te preocupes, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de esta alternativa que nos da todo día en su sistema aclarador de axilas. Así que quédate hasta el final del video para que conozcas todos los beneficios de cada uno de estos productos así como los impedientes dentro de sus formulaciones. Lo primero que debes de saber es que este sistema aclarador de axilas se conforma por dos productos. El primero de ellos es el desodorante aclarador y el segundo es la crema nocturna. La crema nocturna no la tengo a la mano en este momento, pero sí el desodorante. Y cabe mencionar que ambos se complementan, ya que el desodorante se utiliza por el día y la crema por la noche. Este es un sistema para utilizar durante 30 días y si es que utilizas ambos productos vas a poder estar observando resultados mucho más raro. Y bueno, ¿por qué es que nuestras axilas vienen a oscurecer? Cabe mencionar que este es un mecanismo en nuestras axilas o en la piel de esta zona como consecuencia de una irritación. Esta irritación aparece como consecuencia de la depilación de nuestra zona. Ya sea que optes por un rastrillo o cualquier método de depilación vamos a estar teniendo lo que es la irritación de la zona de nuestras axilas. Tanto como consecuencia a un proceso que se llama hiperpigmentación. Es decir, una producción exagerada de melanina la cual es responsable de la pigmentación de nuestra piel. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de los productos que conforman este kit o este sistema antimarchas. El primero de ellos es el desodorante, el cual tiene un activo antitranspirante y nos va a proporcionar una protección de hasta 48 horas. Lo encontramos en su formato de roll-on y nos va a permitir tener nuestras axilas secas y frescas. Posee dentro de sus activos lo que es un complejo calmante y extracto de calentura. Más adelante te voy a platicar la función que tienen cada uno de estos activos. En el caso de la crema nocturna vamos a estar encontrando diferentes extractos naturales que van a ayudar a recuperar, uniformizar y prevenir el oscurecimiento de nuestros axilas. Y bueno, vamos a estar platicando acerca de los ingredientes que encontramos en ambos productos, así como cada uno de los beneficios. Y empezamos con lo que es el aceite de girasol. Este aceite ya lo hemos encontrado en otros asesorantes como Herbadosi. Así que si quieres conocer también un poco más acerca de la línea de Herbadosi, te dejo el link en pantalla y en la caja de descripción. El aceite de girasol posee propiedades antioxidantes, además de que ayuda a darle consistencia a los productos. Ayuda a aliviar la irritación de nuestra piel, además de nutrirla. Por otro lado tenemos el tocoferil acetato, mejor conocido como vitamina E. Esta es una vitamina que se aísla de diferentes aceites vegetales. Es un aceite hidratante eficaz, el cual ayuda a la elasticidad y la suavidad de nuestra piel. Se usan productos con aceites vegetales que tienden a oxidarse muy rápido, de manera que la vitamina E ayuda a prolongar la vida útil de nuestros productos. El siguiente de los activos que vamos a estar encontrando dentro de nuestros productos de la línea Todavía Antimanchas es la miocinamide, mejor conocida como vitamina B3. Cabe mencionar que justo este compuesto también lo vamos a encontrar dentro del sistema agredador de Crohn's. Así que si no has visto ese video, te dejo el link en pantalla y en la caja de descripción. Este activo es un despigmentante, ya que inhibe la transferencia de la melamina en las células de nuestra piel, de manera que ayuda a uniformizar el tono en la zona de nuestras axilas. Además de ser antioxidante y proteger a las células de la radiación UV. Otro de los activos que vamos a encontrar presente en este sistema es el aceite de lentisco. Este es proveniente de un arbusto del Mediterráneo, El cuerpo es un aceite aromático con la capacidad de ayudar a cicatrizar nuestra piel, regenerarla y reequilibrarla, incluso para aquellas pieles que son muy sensibles. Además de reducir los radicales libres debido a su efecto antioxidante. El siguiente de los activos es el extracto de regalí. Esta planta ha sido utilizada desde la antigüedad debido a sus múltiples propiedades, como lo son antibacterianas, antiinflamatorias, antivirales y despigmentantes. Mejora la regeneración celular, además de inhibir la melanina. El siguiente de los activos presentes es el extracto de calendula. Esta es una planta amarilla, naranja y generalmente la encontramos como una planta de decoración en algunos jardines y parques. Es un humectante natural que ayuda a regenerar nuestra piel. Funciona como protector de los radicales libres debido a su alto contenido de antioxidantes, además de ser despigmentante de las manchas. El siguiente activo lo encontramos presente dentro de nuestro desodorante y este es el almidón de tapioca. Este es de origen natural, proporciona un tacto suave y sedoso, además de que ayuda a la absorción de los aceites. En este caso nos ayuda a la absorción de nuestro mismo sudor, de manera que nos ayuda a permanecer frescos y secos a lo largo del día. El último de los compuestos que vamos a encontrar en nuestros productos es la provitamina, mejor conocida como vitamina B5 o panthenol. Ayuda a aliviar lo que es la piel irritada o la piel roja debido a sus propiedades hidratantes, humectantes y emolientes. Cada aplicación ayuda a formar una barrera la cual protege a nuestra piel de las agresiones externas. El mecanismo de acción de este sistema antimanchas de todo día para nuestras axilas es muy sencillo. El primero de los pasos es la previsión, en el cual el extracto de lentisco y el extracto de caléndula van a ayudar a inhibir el primero de los pasos dentro del proceso de oscurecimiento. Y con esto nos referimos a lo que es la inhibición de la melanina. Recordemos que esta se produce cuando nuestra piel sufre alguna irritación, como lo es la depilación en la zona de nuestras axilas. El segundo de los pasos consiste en uniformizar, en el cual nuestra vitamina B3 o mejor conocida como niacinamida va a dificultar el transporte de la melanina, de manera que va a ayudar a ir despigmentando la zona. El último de los pasos de este mecanismo es la recuperación, en el cual el panthenol y el complejo hidratante van a ayudar a recuperar y uniformizar el tono de nuestra piel, de manera que esta va a seguir su regeneración normal de las células de la zona de nuestras axilas. Y bueno, ¿qué te parece este sistema dedicado especialmente para esta zona que nos llega a causar bastante inseguridad, que son nuestras axilas? Déjame saber en comentarios si ya has probado estos productos. Creo que a mí me gustan bastante y no tengo mucha experiencia con la crema, ya que creo que no tengo una hiperpigmentación, pero el sudorante sí lo utilizo, me gusta bastante, así que recomiendo a aquellas personitas que consideres que necesitan uniformizar el tono de su zona de las axilas. Y esto sería todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un me gusta en la parte de abajo, no olvides suscribirte, dándole clic ahí abajito donde dice suscribirse y activa la campanita para que cada que subo un video corras a verlo de inmediato. No te olvides de seguirme en mis demás redes sociales, ya que creo que hay contenido totalmente diferente por allá. Y además, si deseas adquirir este o cualquiera de los productos de Natura, así como formar parte de mi equipo de trabajo, te dejo mi página oficial para que puedas contactarme, todos los links en la caja de descripción. Esto sería todo por el video del día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.